Ya estamos de regreso en Hola California, es en este día tan especial con vientos de Santana, hay que sacarle el mejor de los provechos y uno de ellos es hablar de cultura, es hablar del trabajo que se está haciendo en la famosa Casa del Túnel, una casa que se vio en casi todos los titulares rojos cuando se descubrió un cargamento, pero cómo de pronto se puede convertir en una casa dedicada a la música, dedicada a la cultura. Le damos buenos días a Kena Carvajal y a Turilla Marella, gracias por acompañarnos, ellas son parte del Comité Binacional de Arte y Cultura de la Casa del Túnel. Bienvenidas, pues platíquenos, hay muchas actividades, hay muchos proyectos en este espacio. Sí, pues primeramente gracias por darnos el espacio, invitarnos nuevamente y comunicarles acerca de la descarga semanal de Afro Latin Jazz a cargo, bajo la coordinación de Turilla Marella, que es la pianista muy reconocida a nivel regional dentro del ámbito de música y ella es la encargada de coordinar esta descarga semanal, nos acompaña también Josvani, un percusionista cubano que es de gran trayectoria y cada semana tenemos distintos invitados que nos deleitan con su calidad musical. En esta ocasión viene Curtis, que es un trompetista ganador de un Grammy y viene también con nosotros Feliciano Arango desde Guanabacoa, Cuba, un bajista con gran trayectoria de Cuba, hizo escuela dentro de la tendencia de música en el bajo, ya que dentro de la música cubana el bajo se convertía solamente en un acompañamiento y él lo transforma en algo más melódico. Claudia, pues son muchos eventos los que se están haciendo ahí en Casa del Túnel. Ahora, Kena, platícanos cuándo va a ser la fecha, si hay boletos ya listos o solamente hay que llegar. Pues es totalmente gratuito, abierto al público, se pueden pasar una tarde con este calor, tenemos la terraza, pueden tomar algo de comida caribeña que está muy rica, empanadas vegetarianas, comida orgánica 100% y es el día jueves 15 a las 8 en punto tenemos la cita, los invitamos totalmente y empezamos, pues reiteramos a nuestras actividades lo que son clases de salsa y percusiones con uno de los cubanos, tenemos danza africana que viene específicamente un africano a dar. El maestro Adam, de Senegal, el próximo mes viene a dar una clínica por un fin de semana, van a haber varias actividades, pero ahorita la más importante pues que queremos que nos acompañen a la descarga semanal de Afro Latin Jazz a cargo de Turilla Mareya, que se pasen un buen momento fresco en Casa del Túnel comiendo comida vegetariana y caribeña cocinada por nuestra directora, cocinada por la directora Marqueda. Sí, no es una, como ella dice, es una directora activa, la podemos ver desde el jardín, promotora, es impresionante. O en la cocina, la cocina. Multifuncional, si queran. Multifuncional, sí. Qué interesante, qué bonito proyecto y retomándolo, ¿no? Si alguien en este momento a lo mejor nos está viendo en otro estado o en otro país a través de nuestro portal estimedia.net, la Casa del Túnel, yo decía al inicio, este lugar que de pronto le daba como un tinte rojo a este espacio de la ciudad, se transforma totalmente. Y fíjate que crea como una transformación no solo dentro de la misma casa, sino con la comunidad, porque hubo dos o tres casas más incautadas. Entonces, cuando llegamos hace un año, la gente era de pronto de por una ventanita y demás. ¿Quiénes son ellos? Y ahora ven actividad, ven niños, ven la comunidad, ve gente que se está integrando. Los jueves tenemos jazz, vamos a ir activando algunas otras áreas también, vamos a tener campamento de verano. Ahorita, el día 23, despedimos la exhibición que tenemos de arte chicano y para la semana del 30 de mayo viene un colectivo de artistas de ambos lados de la frontera, plásticos, y se hace la inauguración también en la galería. Entonces, son varias actividades. La entrada es libre este jueves, de verdad es una de las pocas oportunidades de ver artistas de tan alto nivel en nuestra ciudad. Gratis. Exactamente. Sí, sí, yo por eso se me quedaba viendo cuando dije los boletos, pues es que es gratis, totalmente gratis. Totalmente. Pues les agradecemos mucho por su presencia y ahí estaremos. Muy bien, Adelaide. Viendo esta música africana y jazz. Pues continuamos con más de la música, nos vamos ahora a la tecnología, vamos a ver nuestro gadget de la semana.